No me acuerdo ya de cuántas cuartelas he tenido que pasar desde el primer confinamiento A no darle tanta fuerza a la cabeza, uno se pone a hacer cosas y así va matando el tiempo Como soy un ignorante yo empecé por acabarme la carrera y ahora soy un ingeniero En la otra ola me acabé sin más, la selección física es pascal En la siguiente me acabé la colección de las películas de Marvel Pude acabarme en la sexta ola, la serie Juego de Tronos Los libros de Harry Potter, no se ha acabado todo Pero no he tenido cojones de acaban, un concurrir de color ¡Viva Cádiz! ¡Viva Cádiz la ignorante, cuyendo delante se hunde su mar! Pero de alegre sembrante y poeta galante solo el carnaval Que no eres rosita temprana, bonita y galana ni novia del mar ¡Viva Cádiz la ignorante! ¡Viva Cádiz la ignorante! ¡Ay, que no te enteras de nada! Ya empezamos dando cargas a los coros Somos un gusto en mi gusto con la esencia que es el tango No es que ahora quiera hacerle la pelota Ni porque haya tres coristas en el palco del jurado Piensa mucho compañero de los coros Que somos los comparsistas, los que más lo despreciamos Cuando escucharan el coro Yo que todo lo escucharía, cuando lo entiró Es imposible que te aburra un focurri de Luis primero o estudiante Hoy en el nombre de la comparsa Pedimos perdón al coro ¡Gracias!